Se dice que es horrible, a qué camino lo malevo, que soy chueca, que me muevo cuando va a recordar Que para escudir un sábio, mirar a esta putiaboda, a la figura no me ha ayudado a ir mi boca ¿Cómo se ha dicho algo con tres? ¿Cómo se ha dicho algo con tres? ¿Cómo se ha dicho algo con tres? Hablando de mal, los amores de estar, critican si ya la verdad no con tres, se me hace la cinta ¿Sabe? ¿O si fin? Se dice muchas cosas, más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 24, 25, ¡Suscríbete al canal! y a todos critican si ya la línea verde se fijan si voy si voy o si fui se dice no ya esta parte viene en la cabeza o cuando se vi yo soy así un gran abrazo un gran abrazo para Wendy Wendy